Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, partido de Francia, la verdad que bastante mal, como sigan jugando así, bueno, pues no sé si ganarán esta Eurocopa, sinceramente, pese al gran equipo que tienen, y mientras tanto, pues, Mbappé, pues se ha roto la nariz por lo que parece, es una locura, el Tabi que se le ha desplazado bastante después de un golpe contra el hombro de un jugador defensa de Austria, y la cosa ahora está un poquito tensa, porque no se sabe si va a jugar o no la Eurocopa, porque si tienen que operar, veremos, o mínimo es la máscara, esa que a veces se ponen, o pues operar, porque puede ser grave, y como se está comentando, quién sabe si perder la Eurocopa, a ver, yo creo que Francia, a ver si tiene suerte, y van a intentar forzar, y Mbappé también, para que pueda jugar la Eurocopa, porque imagínate que no puede jugar por esto, ¿no? Sería un poco, bueno, es lo que toca, ¿no? Pero es que es un golpe tremendo, empezó a sangrar ahí, lo importante a nosotros es que esté bien para el Real Madrid, esto espero que no sea mucho, que al final es una nariz, tampoco es que sea la más grave del mundo, pero vamos, ha dicho que, de que posiblemente tenga la nariz rota, como dice de Champ, y eso habrá que ver como va la cosa, cuando me entere de más cosas, la subiré por el canal.